Música Queridas familias del Colegio Inmaculada Concepción de Portomón, reciban un cordial saludo en este día y quisiera invitarlos, ya próximos a la celebración de Navidad, a preparar el pesebre. Yo sé que varios de ustedes, o la mayoría, o todos, arreglan sus casas, las adornan, y yo quisiera también que junto con estos adornos que colocamos en las ventanas, en las puertas, también tengamos el gesto cristiano de preparar nuestro pesebre. Un pesebre que viene desde la tradición de la Iglesia del año 1200, gracias a San Francisco de Asís, que fue el creador de este pesebre, quisiéramos nosotros en este año invitarlos a que ustedes como familia también puedan armarlo con las figuras que lleva el pesebre, con la Virgen, con San José, y cada día para eso vamos a tener algunas cápsulas grabadas donde nos van a ir indicando cómo armar este pesebre. Y yo quisiera invitarlos a que todas estas tardes estemos atentos a partir de las 6 de la tarde para ver cómo vamos a hacerlo. El primer día, ¿no es cierto?, recibimos a la Virgen, la Virgen que está a la espera del nacimiento del Niño Jesús. Partimos mañana 16 hasta el 24. Así que están todos invirtados a que como familia, como comunidad, podamos darle el significado que merece el pesebre que debe dirigir y guiar nuestros hogares en esta Navidad. Así que ya les agradezco desde ya el poderse unir y contactarse con este pesebre. Así que sean bienvenidos todos a este trabajo espiritual que vamos a realizar. En una noche estrellada en el pueblo de Belén hay una Virgen los sana y en brazos el Niño de Bien van hacia Él los pastores a recibir su bondad la estrella los acompaña y los reyes llegan detrás La humanidad está esperando este mensaje de amor que tanta falta nos hace abramos el corazón Los animales expresan la alegría al compartir Los becerritos se acercan y al niño hacen reír Hay una luz en sus ojos muestra con tal claridad la soledad de este mundo y la gente con ganas de amar La humanidad está esperando este mensaje de amor que tanta falta nos hace abramos el corazón La humanidad está esperando este mensaje de amor que tanta falta nos hace abramos el corazón abramos el corazón abramos el corazón ¡Gracias por ver el corazón! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!